¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Yo soy Irika González. Es momento de cerrar la semana con la mejor información. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto del Tren Maya continuará, además de que se recibirán más trenes para beneficiar al sureste del país. Y vean nada más, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reformas para la creación de la Secretaría de las Mujeres del Estado, convirtiéndose en la primera entidad que se homologa luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum elevara a Secretaría del Estado el Instituto Nacional de las Mujeres. Y vean nada más esta situación que está pasando en Yucatán. Y es que más de 2.000 locatarios han abandonado sus puestos en los principales mercados de Mérida, dejando la ocupación en aproximadamente 50%. El presidente de la Coalición de Mercados y Tianguis de Yucatán, Pedro Chiquini, informó que los mercados de San Benito y San Lucas enfrentan ahora una notable reducción en su actividad comercial. Hasta aquí las noticias más relevantes, gracias por acompañarme, que tenga un excelente fin de semana.